Como sabéis, la semana pasada hicimos una primera valoración de los presupuestos de la Junta de Andalucía y ya estamos en un estudio más minucioso, bajando más a lo concreto de lo que estamos viendo de estos presupuestos que además estamos ya trabajando y denunciando lo que nos parece que son mucho más mejorables de lo que el Partido Socialista y Ciudadanos entienden. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la patrica, de la participación de los tributos de la comunidad autónoma, la famosa patrica que es la aportación que hace la Junta de Andalucía a cada ayuntamiento. En el 2010, la ley de la patrica del 2010, ya se dijo que había que llegar hasta los 600 millones de euros en este 2017. Y nos hemos llevado la mala noticia de que la patrica, un año más, ha sido congelada y se queda en 480 millones. Por lo tanto, hay un flagrante incumplimiento de la ley que nosotros hoy queremos denunciar. Y, bueno, además de denunciar, decir que vamos a iniciar reivindicación, movilizaciones en todos nuestros ayuntamientos y en la Diputación Provincial, y para eso me acompaña nuestro portavoz de la Diputación, que explicará el modelo de mociones y, bueno, lo que pretendemos con esta movilización institucional que vamos a hacer a partir de hoy, bueno, poder hacerle ver a la Junta de Andalucía que en un presupuesto que tiene 5.000 millones de euros más, o sea, que es un presupuesto que gestiona más dinero, pues no puede ser que la aportación a los ayuntamientos se quede congelada, ¿no? Porque hoy, bueno, pues los ayuntamientos son los que están sacando adelante, la Administración local la que está sacando adelante, bueno, pues el 90% casi de los problemas que tienen los ciudadanos en su día a día. Y no es posible que sigamos con una financiación tan negativa para los mismos. Así que yo, sin más, le dejo a Paco la palabra y, bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, decir que en estos días que se habla tanto de cumplir la legalidad hay que recordar que con estas cuentas que presenta la Junta de Andalucía a los presupuestos para el 2018, pues está incumpliendo no solamente el Estatuto de Autonomía, sino la propia ley de Patrica, como comentaba Pedro anteriormente. Por lo tanto, yo creo que es de recibo reivindicar el cumplimiento de esa ley. Estamos hablando de que, una vez más, pues el poder y la autonomía de los ayuntamientos se ve mermada de esta forma porque si no tiene financiación difícilmente pueden llevar a cabo las políticas que estime cuáles son necesarias en cada uno de los municipios de nuestra provincia. Ya lo hemos reivindicado en cada uno de los presupuestos anteriores porque, como sabéis, se congeló la Patrica, como tal, en los años de la crisis y, por lo tanto, ese déficit y esa deuda se ha ido acumulando como tal. Si estamos en esa ya manida de recuperación económica, como nos vienen diciendo continuamente, pues entendemos que es el momento de ponerse al día, como digo, para que los ayuntamientos, los municipios de nuestra provincia puedan llevar a cabo las políticas que estima cuáles son las más importantes, las necesarias para sus vecinos y para sus vecinas. Y en este sentido, como decía Pedro, pues vamos a presentar no solamente en la Diputación Provincial sino también en todo el ayuntamiento de la provincia, como se ha hecho también en todo el ayuntamiento o se va a hacer en el ayuntamiento de Andalucía, pues se va a presentar una moción en el que tiene tres puntos fundamentales, en los que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En primero, como decía, cumplir que los presupuestos del 2018 se cumpla con la ley Patrica, la ley 6 barra 2010, que se aprobó en el 2011, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, más conocida como Patrica, con la idea de que se alcance un fondo de participación los 600 millones de euros fijados que tendrían que corresponder para el 2014. Es decir, que actualmente en el 2011 partíamos de 420, que la suma del 2012, 13 y 14, 60 millones de euros, como estaba recogida en dicha normativa, había que incrementar, por lo tanto habría que llegar, como digo, a esos 600 millones de euros. No solamente recuperar ese nivel que se ha ido quedando obsoleto y muy deficiente para la financiación local. El segundo acuerdo y segundo instar, como digo, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es que los ayuntamientos deben de recuperar esa deuda histórica, que en este caso esa deuda histórica es con los propios municipios, por lo tanto pedimos también al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se regule mediante un acuerdo con las entidades locales para que ese reintegro progresivo se fije estableciendo los plazos, lógicamente, y el periodo de tiempo pastado. Es decir, que tenemos que recuperar, como digo, los 540 millones de euros. Sí, son 540 millones, pero que puede llegar a los 660 en el caso de que los presupuestos generales del 2018 se aprueben como tal. Y una tercera cuestión, también de nuestro punto de vista muy importante, es que esa política que está haciendo la Junta de Andalucía, de esas transferencias finalistas, pues que se vayan reduciendo progresivamente. Por parte del portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues ha explicado que se van a incrementar esas transferencias a los ayuntamientos, pero lo que no dice es que son transferencias con carácter finalista, que están fundamentalmente basadas en distintas convocatorias o venciones. Por lo tanto, limita ese poder de decisión, como decía anteriormente, para los ayuntamientos. Por lo tanto, en definitiva, lo que estamos pidiendo es lo que reconocemos, que es justo para que los ayuntamientos tengan financiación propia para realizar las políticas locales de acuerdo con sus propios intereses. Y, en definitiva, pues apostar por la autonomía y el poder local, como venimos siempre diciendo. Por daros algunos datos más concretos en la provincia de Córdoba, para saber ese déficit y esa deuda acumulada, pues estamos hablando que, por ejemplo, un ayuntamiento, el más grande, lógicamente, el ayuntamiento de Córdoba, pues tendríamos una deuda total acumulada de más de 15 millones de euros. Y ayuntamientos más pequeños, como el ayuntamiento del Carpio, en torno a 460.000 euros. O ayuntamientos intermedios, mayores, cerca de los 20.000, en este caso, como Baena, más de un millón, en concreto, 1.244.000 euros. Todo eso hace un total de una deuda de 53.416.000 euros. Por lo tanto, yo creo que es importante que la Junta de Andalucía apueste verdaderamente por ese poder local, esa autonomía local, y es de recibo que los ayuntamientos, pues esa financiación que, como decía al principio de mi intervención, que viene recogida en nuestro propio estatuto y en la ley que desarrolla como tal, Patrica, pues, bueno, reivindicar lo que estimamos conveniente y justo. ¿Si queréis alguna duda más? ¿Alguna cuestión? En total, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Si queréis algunos datos, los dejo aquí, si queréis interés en alguno, porque hemos hecho… ¿El tercer punto? Sí, el tercer punto es, por un lado, la Junta de Andalucía explica que se aumenta la transferencia, el fondo de cooperación con los municipios, y es cierto, se aumenta, pero esos fondos que transfieren al ayuntamiento tienen carácter finalista, son vías convocatorias, subvenciones muy definidas que solamente se pueden destinar para lo que estima la Junta de Andalucía en esa convocatoria. Es decir, pues, estamos hablando de medioambiente o estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de lo que ellos estiman conveniente. Por lo tanto, no tiene la capacidad el ayuntamiento para designarlo. Cuando realmente el Patrica es un fondo que lo recibe el ayuntamiento, no tiene ese carácter finalista y decide que lo va a gastar en función de sus intereses y necesidades. ¿O sea, que si no para la calle no puede ser para… Efectivamente, hasta ahora la mayoría de los fondos que reciben son van en ese sentido. ¿Cuándo voy a empezar con las mociones? ¿Cuándo voy a empezar con él a… Pues, dependiendo de la periodicidad de cada uno de los pueblos, pues, en este mes esperemos que se lleve en todo, ¿no? No solamente una iniciativa, como decía Pedro, a nivel provincial, sino que de toda la comunidad autónoma. En algún ayuntamiento que ya han tenido pleno, me consta que ya lo han llevado. La idea, lógicamente, es antes de que se aprueben los presupuestos de la Junta, que, bueno, para que tengan en cuenta nuestra reivindicación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.